...de la portería de Artur Moraes. Es el cuarto del Arsenal. El partido está sentenciado, pero le quedan 45 minutos más. Pues ahí está la maniobra. Primero no toca demasiado bien porque le torpede a Sidney, pero no se da por vencido. Y acaba conectando lo suficiente, desde el suelo casi cayéndose como para solucionar a Artur y marcar ese cuarto gol. Póker de goles para el Arsenal. Sigue esperando su momento. Alexis Sánchez en el banquillo. Nosotros nos marchamos al descanso. Nos vemos en 15 minutos. Que nadie se vaya. Hasta ahora.